aló si buenas tardes usted es el señor albeiro usted es el albeiro el super hermano con ellos mismos habla hermano yo soy el popular señor albeiro es que me dijeron que usted es plomero usted arregla tubo claro si yo soy bueno con el tubo hermano yo tambien estampo cañerías y demas ah bueno pegas y todo lo demas que usted desea hacer hermano yo lo puedo asesorar usted es el super que si hermano ya le dije que si que ese es mi asi me dicen pero ya parala ahi pero entonces va a venir ya necesito que venga ya si señor entonces va a venir ya hermano usted me llamó juero a mano de calle a perder el tiempo no señor usted es el super ay que hue***** hermano me lo gané ahora yo si yo lo soy pero ya gárame ya si hue***** ay hermano sabes que feliz tarde de joder y trabajar que necesito el tiempo hermano me colgo de dinero buenas tardes hermano fontanería y plomería señor albeiro ay hermano no vas a ir jodiendo con eso hermano esa bacheta hermano pero usted no es el super usted no es el super ay hermano que si pero ya suinkle ya ya ya, tejame delirte que el super huevon el super cachon el super cachon super cachon hermano super cachon super cachon urmano ¡Ves ya no se la gonorreosa, su hermanos! Domería y Pontaería, buenas tardes ¡Super Cachón! ¡Ah, estos son los malparitos estos de la emisorita y jugueteso! Espero que ya voy a llegar, y voy a levantar esa piedra, esa mierda hermano ¡Super Cachón! ¡Respeta, hijo de puta, respeta! ¡Super Cachón! ¡Tú eres el Super Super Cachón! Vení a arreglarme el tubo ¡Super! Súper, súper, madre, marido, tío. ¡Venga, boca, arreglame el tubo! Aló. Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, usted es el señor Súper. Ah, sí, señorita, buenas tardes, ¿con qué te gusta hablar? Le habla María. Vea, señor Súper. María, ¿qué más? ¿Cómo va, señorita? Bien, gracias. ¿Qué puedo ayudar en mi plomería y fontanería? Sí, precisamente necesitaba, señor, de sus servicios. Necesito que le, que por favor le arregle el tubo a mi esposo. Ya se lo paso. Súper, ¿cómo está? Otra vez usted, hijo de puta, otra vez, hermano. Calmate. Ya me empajada, ¿para qué me llama ahora? Para que me den permiso de sacar la pega. ¿Que le den permiso de qué? Que me den permiso para sacar la pega. ¿No es que caíste? ¿Caíste gente de pleno más bacano? En las pegas de Olímpica Estéreo. Ah, yo sabía, yo sabía, hijo de puta, que eran ustedes. Bueno, sí, saquen esa mierda, hermano, pero ya, saquenme la DM. ¿Qué me debe decir súper, p***o? ¡Súper cachón! ¡Súper cachón! ¡Que ya, hermano, que me debe decir así! ¡Súper! ¡Súper cachón! 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 ¡Ya! ¡Ya, puta puta! ¡Súper, que sigas arreglando muchos tubos! ¡Súper! Sí, padre, pero ya no me llame mal, no me va a j***a nunca la diga. Soltame, hermano, soltámela. Eso no te lo puedo asegurar, Súper. ¡Chao, Súper! La p***a con la arma, al p***o le voy a echar a la policía.